Lloro noches sin estrellas, noches sin ti Lloro noches completitas, lloro lágrimas de amor Te has dejado sin mirar atrás, así, sin compasión Así, así, sin bendita pena Llevo en la boca tuya, todo de mí Llevo huella de tus besos, de la piel al corazón Me abandones a mi suerte tú, así, sin compasión Así, así, sin tantita pena Me dejas morir, me dejas aquí, sin tantita pena La vida te di y dejas que yo me muera, sin tantita pena Así, 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 sin tantita pena Y voy a verte llorar, sin tantita pena Dice que tus corazones te harán feliz Dice que yo soy poquito, qué mejor amor que Dios Me abandones a mi suerte tú, así, sin compasión Así, así, sin tantita pena Me dejas morir, me dejas aquí, sin tantita pena La vida te di y dejas que yo me muera, sin tantita pena Así, 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 sin tantita pena Y voy a verte llorar, sin tantita pena ¡Olé! ¡Venga! ¡Vamos allá! Lloro noches sin estrellas Noche sin ti, sin amor Lloro noches completitas A ti, a ti, a ti, sin amor Lloro noches completitas Noche sin ti Lloro noches sin estrellas Noche sin ti Y voy a verte llorar Y voy a verte llorar Así, así, así Con la misma pena Y voy a verte llorar Y cantita pena Y voy a verte llorar Y ve- Y ve- Mira, mira ¡Guau! Sin duda alguna los más pequeños del Team Natalia Se han hecho grandotototes en el escenario Pero Yankee, ¿qué opinas sobre estos grandototes? ¡Guau, guau! ¡Qué vacilón, mano! Me ha gozado esa presentación bien duro. En la parte de los bailes, Josué tiene un flow criminal. ¡Está río! Pedro, ¿te ves en cierto sentido reflejado en estos niños acá? Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Me encanta, me encanta. Los tres giramos la silla por ustedes y eso significa que evidentemente los tres pensamos que tienen un gran talento y que pueden continuar su carrera. Así es de que los felicito muchísimo. ¡Aplauso fuerte para ustedes! Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Por supuesto que un aplauso. Y la que aplaudó de pie fue la coach. Natalia, unas palabras para estos tres. Ha sido un gusto porque os he visto crecer mucho, 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 mucho desde los blinds hasta el día de hoy y os agradezco mucho que hayáis escuchado mis consejos porque de verdad que lo que he visto hoy no tiene precio, de verdad. Felicidades. ¿Habéis hecho una presentación? Gracias, Natalia. De 10, de 10. Gracias. Lamentablemente solo uno puede continuar contigo en tu team, Natalia. ¿Quién es? Pues mira, yo me tengo que fijar en mi estrategia y tengo que pensar en qué es lo que necesito para mi equipo. Voy a tener que escoger en esta batalla a Isaac Torres. Muchas felicitaciones a Isaac Torres que continúa en el team, Natalia. Ven, mi amor, felicidades, cariño, has cantado como un rey. Escogí a Isaac porque necesitaba un chico que cante mariachi para darle a Pedro y a Yankees. Creo que se va a llevar por delante muchos votos en la final. Final. No llores, no llores, Coseto. No, mi vida, no. No te lleves un disgusto. Si has cantado muy bien, lo has hecho súper bien. Mira, mira como se aplaude todo el mundo. Yo sé, yo sé que es difícil entender ahora. No te disgustes. ¿Quiere decir algo a tu coach, Josué? Con gran experiencia estar en tu equipo. Gracias por escogerme en las audiciones. Ay, papi. Gracias a ti, gracias a ti por escogerme. Jolette, ¿tú también tienes algunas palabras para tu coach, Natalia? Natalia, muchas gracias por escogerme. Sin ti ahorita no estuviera en las batallas. Y gracias a Darianky y Pedro por escogerme. A ti, mi reina, buen trabajo. Mi amor, ha sido un placer tenerte en mi equipo. Eres una excelente cantante. Excelente, ¿ok? Chicos, esta competencia aún no termina. No olviden que gracias a Dish Latino, la audiencia, ustedes en casa, podrá votar para seleccionar a un miembro de cada equipo para que llegue directamente a la etapa final y así continuar rumbo a sus sueños. Les daremos, pues, todos los detalles de cómo votar por su favorito al final del programa. Que se escuche ese aplauso para estos dos grandes talentos. Venga, chicos. Para Jolette y para Josué. Ánimo, vamos. Ánimo, venga. Dame la manita. Vamos para abajo. ¡Woohoo! Ánimo, venga. Ánimo, venga. Ánimo, venga. Ánimo, venga.